La vida y obra de un rionegrero que llegó a ser presidente de la República ya puede ser encontrada en un libro escrito por el bibliotecario Jesús Gonzalo Martínez, una obra que hace parte de Catedra Local. Es mi obra cumbre, es el libro que mejor me hace sentir porque he logrado coger a un personaje que estaba en el total olvido y dibujarlo de tal manera que lo podamos ver como el gran prócer nacional. Cuando uno dice, Río Negro, alégrate, sé orgulloso Río Negro porque uno de tus hijos llegó a ser presidente de la República, eso provoca cierta emoción, ¿cierto? El que en las dificultades de la Primera República, que fue el momento más álgido en el proyecto de la independencia y la libertad, sea un rionegrero el que le corresponde asumir el cargo de presidente de la República en el momento más crítico. Historiadores y amantes de la cultura recibieron con gran aceptación esta pieza literaria que hace alusión a un hombre que llena de orgullo a los rionegreros. Es volver a traer a Livorio Mejía, un hombre olvidado por todos los historiadores colombianos, porque fue el primer presidente que tuvo nuestro país en la Segunda República, es decir, en la patria boba. Es un desagravio, era la palabra, que se le hace a este prócer de la independencia, Livorio Mejía, que fue uno de los forjadores de nuestra libertad, fue uno de los forjadores de la patria colombiana. Livorio Mejía fue, además de ser un militar que terminó siéndolo, fue un hombre de letras, un jurisconsulto, un abogado y un patriota, un maestro. De manera pues que estamos en deuda con reconocer en esta biografía que Jesús Gonzalo nos está entregando, nos está dando una visión de quien fue Livorio Mejía y de esa época tan difícil que nos tocó vivir. Después de entregar cátedra local al público con el objetivo de que propios y visitantes puedan acceder a la historia de Río Negro, llega esta biografía de Livorio Mejía, que recuerda su labor en el paso tan duro e importante que dio Colombia en la época de la Primera y la Segunda República.